Hola amigos, soy Sonia de Mundo Animal y bueno, empezamos con un nuevo vídeo y mañana nos llega una nueva mascota una mascota que vamos a adoptar porque me escribió el chico que no podía quedársela y si podíamos pues hacernos el favor porque estaba buscándole dueños pero no encontraba nadie adecuado y bueno, pues pensó en mí porque sabe que yo los cuido mucho así que bueno, estamos remodelando un poco esta habitación para la nueva mascota estoy cambiando cosas de sitio, estoy limpiando esto casi te lo había puesto ahí, pero no la voy a quitar de ahí, porque no mira quien está ahí la voy a quitar de ahí, aquello está allí fuera porque estaba limpiando entonces, no sé, aquí van los de Gus aquí está, aquí aquí irá la jaula de la nueva mascota aunque lo de la jaula es provisional, va a estar por aquí suelto ya os he dicho que es un macho va a estar por aquí suelto pero tenemos que ponerle muchas cositas por aquí tenemos que adaptar la habitación para él también un poco así que tenemos que tener las puertas hasta cerradas porque claro, por ahí sí que se podría ir lo que vamos a hacer es, no sé si cambiaremos los cristales estos y pondremos reja para que así poder tener abierto, pero bueno, tener cerrado, pero que tengan ventilación y ahí está el hilo y no se pueda salir así que no sé, no sé aún lo que haremos voy a ver si si termino de limpiar aquí y ya lo dejo todo más o menos el huequecillo ahí porque sí, quiero ponerla ahí y eso, bueno pues voy a seguir con la limpieza y ya os, ya comentamos un poquito mirad quién está aquí pero qué haces Ariel ¿qué haces, Ariel? siempre lo tengo ahí esperándome mirad, otro que se cree que yo soy su pareja ¿será posible? ¿que yo no soy tu pareja? bueno pues vamos a ver si termino con esto y los enseño cómo ha quedado aquí tenemos a Stitch también como siempre Stitch también entra mucho en esta habitación le gusta estar jugando con las cobayas ¿eh, Stitch? le que a gusto está ahora que a gusto está bueno pero Stitch, ¿qué haces? ¿qué haces? no, no lo tires, Stitch no lo tires siempre se está peleando con las cobayas del recogedor otra vez ahí bueno, pues ya está he decidido que lo voy a poner así la caseta ahí así también puedo subirse por ahí y está me gusta más me gusta más que allá que no se veía la puerta ni se veía nada tengo que ponerle un papador ahí dentro de la caseta mirad, le lo que a gusto está mirad que a gusto está ahí hola hola ¿qué pasa guapa? ahí tenemos a Misha y ahí tenemos a estos intentando salirse claro, como tengo abiertos por aquí de vez en cuando pues solo quieren salir bueno, pues eso de momento de momento esto ahí he puesto también el este aquí que tenía un empapador puesto dinamante pero lo cambiaremos por otra cosa que no os lo digo porque si os lo digo ya sabéis que mascota es y que lo adivinéis en los abajo en los comentarios así que bueno ahí está el hueco para la jaula que yo creo que cabe yo creo que sí que cabe ahí porque me trae todo jaula comida me lo trae todo transportín me lo trae todo así que bueno voy a terminar de arreglar esto a ver dónde lo pongo y todo esto lo que tengo allí fuera lo termino de arreglar y ya veréis cómo está esto bueno ahora sí ya está ay se me ha olvidado barrer ahí he puesto el heno se me ha caído heno por el suelo ahora lo barreré bueno pues ya está ahora sí así ha quedado ahí el heno ahí a mí se ha comiendo heno esto que ya lo habíais visto los degus que están aquí a ver pongo todo así se ve mejor ya habéis visto que ahí está la cajita esta no sabemos para qué será yo sé que lo sé así lo tenemos todo vale pues ya estaría esto que lo tenían allí antes donde estaba la casita pues ahora os lo pongo en este lado ahí les he puesto la sillita con eso aquí esto y ahí eso que hay las cobayas igual no ponéis las cobayas pero sí hay la nueva mascota hay la cajita que les gusta entrar que tiene en su casita y esa es la cajita que tengo de heno que ya no me queda heno queda solo un poquito por ahí dentro pero ya sí tienen un agujero por ahí abajo y les encanta estar ahí dentro así que se la dejo de momento se la dejo ya tenemos a Stitch aquí también poniéndose el heno Stitch es que disfruta aquí dentro con las cobayas no tengo siempre aquí abierto porque claro si dejo aquí abierto como el balcón también está abierto pues me da miedo por si los agapornis o los loros escaparan pues que pudieran venir aquí y salirse entonces aquí siempre tenga cerrado pero ahora cuando quitemos los cristales esos y pongamos ahí rejas pues entonces sí que puede tener ahí abierto porque ya no se podrán salir y como las cobayas no se van pues podemos tener ahí abierto bueno pues a ver si me decís en los comentarios qué mascota es esa mascota nueva que adoptamos a ver si lo sabéis decídmelo en los comentarios y aquí con la vista de los de Gus nos despedimos de todos vosotros que quieren salirse pero ahora no vais a salir bueno hasta otro vídeo amigos chao un beso y un abrazo fuerte para todos los de Gus